muy buenas gente de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal de esta sección de juegos de pocos requisitos hoy vamos a jugar al blasfemus blasfemus un juego conocido tiene su tiempito pero que está bastante bien yo la versión 2.0 22 para que yo estuve jugando un poco jugando pero vamos a empezar una de desde cero de vuelta para más o menos ver qué tal está el juego para ver qué tal está el juego así que la presentación la voy a dejar he hecho una partida lo poco el juego me gustó mucho es un juego indie pero pide sus recursos porque al ser y es mi culpa os reclamo milagro doloroso haced que mi pecho se duela de arrepentimiento forjar vuestro castigo y clavad en lo profundo dad forma una vez más a mi culpa pero la clavo era adentro bueno de qué va los juegos que son indigentes que tienen estos apartado artístico por ejemplo este por eso le digo que pide poco el juego entre comillas es que la culpa el arrepentimiento el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros a veces en forma de bendición y gracia y otras en forma de castigo y corrupción aquella voluntad divina por igual piadosa y cruel que no pudimos desentrañar ni podremos jamás fue llamada el milagro si a ver como tiene tanto apartado artístico por más que sea un juego de bajos requisitos es un juego indie al tener mucho apartado artístico por eso pide muchísima memoria ram ser indie y tal se cree que pide 4 gigas de ram osea potente potente el asunto yo creo que acá ya empezamos a jugar no? si eh yo estoy jugando con mando gente gente es que estos son juegos de mando yo no ahi estamos jugando como se ve se ve espectacular se ve espectacular y ah perfecto con este es para acá esperen que no lo toco esto a ver a ver que pasa como les comentaba al ser juego osea que tiene tanto apartado artístico etc te llega a pedir mucha ram ram si lo que pide los indie que son con ese apartado que tienen mucho apartado artístico no? y no llegue como un hijo de puta mmm acá me oscuro ah con el ah dale uno que bebo que idiota a ver que pasa es muy es una mezcla de 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 dark souls y y un castelbaña yo lo veo igual más a castelbaña este juego está muy bien hay muchos últimamente sacaron muchos de este género así hay otro que también voy a traer en la sección de bajos requisitos que no es este no se ve no tiene ese apartado artístico pero se ve de puta madre y acá no viene a pegar el chubi este el gordo este uy me la re dio encima eso se juega a comando gente cuando me quise pasar con el teclado te salta el error de tocar 12 teclas al mismo tiempo te haces atrevido a ver a ver que pasa esperemos un poco yo todo yo todo ahora voy a terminar esto lo digo bien perfecto toda esta sangre no sé si youtube me lo va a cortar o me va a bajar el video o no me lo va a dejar publicar así que si si bien cortas repentino de escenas son porque no me dejaron o porque me lo quieren borrar o porque no me lo dejan subir entonces no lo voy a tener no lo voy a subir si me deja yo lo subo así como viene y si no creo que me cancelen por me saquen el video por una tontería de estas pesaroso corazón sea penitente el tormento del hermano mayor ha terminado soy deogracias testigo y relator de los hechos del milagro doloroso esa es mi penitencia como la vuestra es el silencio la cuna de la aflicción es lo que perseguís esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias es un lugar remoto separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros pero si tengo en conocimiento que según reza la regla deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan una de ellas una de ellas ha de hacerse en las altas montañas cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo otra en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada donde reposa el durmiente y la última al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro en las entrañas de la campana que crece hacia abajo de nombre hondo tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada si llegado el momento al apretar el arma fuertemente notáis que os hiere os sangra habiendo crecido brotando más espinas de ella retorciéndose por la figura del padre esculpida en el pomo significará que estáis a merced del milagro doloroso ya sea de su castigo o de su perdón bueno a ver vale la espina para revisar los objetivos perfecto a ver esto entonces como es como es el fiture? y si no lo puedo poner en el pomo la espina para que me la dio? objetos clave espina espina no se no me deja ponerlo tii ah ya empezamos los primeros monstruos a matar bien bien la verdad que el juego está... de putimadrie eh me gusta bastante ahí okidoki va bastante opa igual uy ahí la cagué ah podía tocar triángulo a ver, a ver no, la cagué la cagué, la cagué ¿esto qué es? vale, dos ah, ok, ok, ok lo entendí es como el podercito ahí boom ¿y cómo se recargará la manada? esa es la pregunta del millón ¿cómo se recargará la manada? me caen sin vergüenza no está a tu casa a ver lo ejecute, eso quería saber cómo se hacía no, malísimo mi cobertura es malísima marjate, un pibito pueden liberar con cualquier técnica de alcance perfecto no ejecutarlos, ¿me da algo? sí, me da maná como el maná ese que necesito bien bien, si me da maná no hay respuesta a nuestra súplica el milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan pulsa select para el mapa ah, tenemos mapa y todo bien, bien bien, muchachos triángulo, a ver acá, eso para guardar partida para guardar partida esperen que acomodo el cable este del mando que me está sacando los huevos ahí para arriba vamos uy vamos a ver esto que no sé qué es por eso le voy a mejorar las características pendientes 59 de enero aumenta el número perfecto lo puedes equipar o sea que lo podemos poner esto sí bien vamos encontrando cositas nos vamos equipando bien, 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 bien acá hay un par de fiambres compungido corazón sea penitente bienvenido a la villa de albero refugio de esta humilde cofradía clamada de los besadores de llaga pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo Bastilso es mi nombre somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo y así a merced del milagro quedamos los unos y los otros el tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres que no nos es menester contemplar pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos la voluntad en el milagro os mostrará cuáles son si queda tranquilo yo te traigo algo para que te cure no le traemos nada ahora se cague a ver que hay acá acá había un show y me parece que me había matado a mi el anterior la cinemática por todos lados tiene el juego ahí penitente que cargáis con la lacerante curva en vuestras manos encalladas acercadnos y aliviar nuestra carga acercadnos y aliviar nuestras lágrimas porque es que le hicieron la armada la mejor ¿la mejoraron? mmm empieza a haber culpa aumenta el poder de tu espada también me permite ah ok 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 cada hora podemos subir de nivel tenemos 500 vamos a prender esta concentra el poder de mal che vamos a prender esta entonces esa se hace con el de pegar ¿no? upa lele nada no puta madre quería subir arriba y me quedé ahí a mitad de camino así que nada gente si pueden jugarlo jueguenlo la verdad que está bastante bien juegué muy muy pero muy poquito voy a agarrar el spirit el showy ese que está ahí arriba pero la verdad que me gustó está como para hacer bueno está súper roto ya igual el juego súper roto ya es un juego tiene sus años y si en youtube hay 4000 personas que hicieron ahí un hicieron un gameplay ¿no? una guía una ¿qué? claro bien ayúda a esta pobre alma pendiente en silencio la orden no bendice Como les estaba diciendo Está muy quemado el juego Ya tiene sus años y hay mucha gente que ya lo subió O sea que Pero la verdad que me gustaría hacer una serie De juego este, no sé Cuanto largo es, como para poner una nueva serie En el canal Pero me gusta, me gusta el juego Ah puto Uy, esa nos tira piedra ahí Nos tira piedra Bien, 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 bien Claro, pero Contra estas maricas No te podes cubrir mucho igual No tienen una puta de vida ahí Uy, los tirapiedra Por ahí no puedo Por ahí no podía pasar Uy, acá están estos Chobby Estos son complicados Porque esto no le podes pegar A los hijos de puta Va, toma para tu casa Bien, bien, bien Va, podía haber ejecutado a ese ¿Aquí abajo o qué hay? Vamos a investigar acá abajo A ver qué pasa Uh, hay un Chobby abajo Uy Toma Fiambre No, acá hay un Chobby Está rotísimo No, acá hay un Chobby no, parecía más difícil de matar y el miner se veía jodido ese, pero cayó como nada acá no puedo pasar, puta madre vamos a ver por acá o por arriba no, por arriba vinimos claro, 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 por acá muros, tirapiedra los tirapiedra están ahí chau, va acá a tu casa hermano y ese como se supone que lo agarre uff, este me está tirando en la nuca no son coleccionables eso, pareciera que fueron coleccionables esto es dificilísimo cubrirte con esa gila es dificilísimo cubrirte porque si te cubriste tira igual para atrás o sea, complicado para cubrirse con esa mujer acá abajo que hay complicado también el asunto acá abajo jaja ahora me quedé con la intriga de arriba, que hay? no, voy a ir arriba, voy a ir arriba a ver que pasa arriba como les estaba comentando, me gusta el juego me parece espectacular pero me gustaría hacer una serie pero en este juego hay muchos hay mucha gente que lo subió no sé no sé, vamos a ver el veremos que que tal tiene de vistas esto si me gusta la gente del canal saben que las series son para para ustedes, no? para toda la gente del canal pero espera, 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 espera para donde estoy yendo hermano? estoy medio perdidito ahora te vas, me voy a otro lado ah bueno, F, F F suprema wow, volví a la la loma del orto R2 sí, bueno, pero pinche no lo podía esquivar Michael así que bueno, bueno gente vamos a dejarlo acá espero que les haya gustado descárguenselo si les funciona búsquenlo que esto está petado de 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 Link, de Jauparro de Jack por todos lados y está en español y está y está muy bien el juego así que nada gente, espero que les haya gustado este juego es de bajos requisitos ya la semana que viene traeremos otro más y bueno, díganme si quieren una serie la verdad que me gustaría hacer una serie del juego porque en parte me lo pasaría tranquilo no sé cuánto dura el juego pero me haría una serie así sin cámara comentando un poco y le pasaría el juego porque la verdad que me gustó bastante así que nada gente nos vemos en el próximo video a cuidarse mucho hasta luego adiós